¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Bueno, este es material enviado por un vecino, donde dice, hola Raúl, esto es en el PAMI, abren a las 9 y ya desde mucho antes la gente está haciendo cola, y hay que hacer un tema para solucionarlo, porque se trata a todos adultos mayores, gente que se está curando de una neumonía, por ejemplo, y con este frío se enferma aún más. Así que la verdad, que lo que muestra el vecino es claramente la cantidad de gente que está esperando para ingresar, toda gente mayor, debieron arbitrar los medios necesarios para que esto no ocurra, buscarle alguna metodología, algún sistema, alguna forma de que la gente no esté allí al aire libre, con las consecuencias que trae para la gente mayor en estos tiempos de invierno. Esperemos que, ahora que está todo el mundo en campaña, por lo menos quizás lo ponen como argumento de campaña, intentar solucionar alguna vez los problemas a la gente. Repito, esto es en el PAMI, en Patagones, como claramente muestran las imágenes, la gente está padeciendo las inclemencias del tiempo, al aire libre, esperando que quienes están calentitos en la oficina, o van a estarlo a lo largo de la mañana, los puedan atender. Hay que priorizar la atención de la gente grande, hay que priorizar y esmerarse para darles a aquellos que tanto han aportado para nuestro país, tengan un lugar digno cuando tengan que recurrir a un organismo, sea nacional, provincial o municipal.